Ahora vamos a viajar 60 kilómetros a una ciudad muy conocida por la elaboración de este rico alimento autóctono que es el rosquete, pero vamos a conocerlo también por otras cualidades a Loreto. Sí, vamos a viajar de nuevo con la serie Mi Pueblo, vamos a ubicarnos en Villa Loreto para hablar de lo que vos bien decías, de esta producción de alimentos típicos como son los rosquetes, pero también vamos a escuchar la historia de la Virgen de Loreto, la patrona de la Fuerza Aérea y de la Aviación aquí en la Argentina. Te dejamos con esta sección de Mi Pueblo. En el centro de la provincia, a 60 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero, se halla un pueblo cargado de historia y religiosidad. Hablamos de Loreto, la capital nacional del rosquete y cuna de la Virgen de Loreto, patrona de la aviación argentina. En este capítulo de Mi Pueblo, aprenderemos cómo se hacen los rosquetes, el producto artesanal típico y original de este pueblo. Y escucharemos las historias que envuelven a las fiestas religiosas de la Virgen de Loreto. Bien María, contanos acerca de este proceso de producción de los rosquetes hasta llegar a la etapa que estamos viendo ahora. Bien, bueno, el rosquete se hace una masa en la cual pones la harina, dentro de la harina, la levadura, grasa, huevos y anís. Entonces, una vez que la masa está, la pasamos por un torno hasta dejarla lisa. Cuando sale la masa, la cortamos, dejamos reposar 10 a 15 minutos. Después la armamos, armamos el bollito para hacerlo a rosquete redondo. Y luego de esto, dejamos reposar unos 15 minutos a media hora, más o menos, que es para que el rosquete levante. Para que se hagan grandecitos, gorditos. Una vez que el rosquete levanta, van al horno. Lo horneamos, lo sacamos y comenzamos con el pintado del rosquete. Que sería de un lado para empezar. Luego lo volvemos a poner al horno para secar. Y cuando está bien sequito, lo sacamos y terminamos de pintar del otro lado, que es lo último que se hace. ¿Cuándo comenzaste a dedicarte a esta actividad? Bueno, he comenzado hace 4 años, después del fallecimiento de mi madre, que ha sido la que los hacía, los elaboraba. Con esto nos había criado, nos ha hecho estudiar. Somos 7 hermanos. Y bueno, hace 4 o 5 años que ella ha fallecido. Y de ahí, con una hermana, seguimos este trabajo. Y bueno, gracias a Dios nos va bien. Nelson, contanos acerca de la figura de esta Virgen que se guarda aquí en el Templo en Loreto. Según historiadores santiagueños, a fines del siglo XVII, la presencia de la Virgen bajo la advocación de Loreto es introducida en Santiago del Estero. Los historiadores santiagueños sostienen que la imagen de las hermanas de Loreto llega a estas tierras santiagueñas, según dos versiones. Por un lado, la introducción de los jesuitas con esta devoción, allá por el siglo XVII. Y por otro lado, una tropa de carretas provenientes del Alto Perú, que se detienen, digamos, a hacer un alto en Shakhtamauca, o paraje de la Capilla, que en ese entonces se llamaba así esta localidad de la Villa de Loreto. Estas carretas no podían avanzar, sus troperos descargan y ni aún así podían avanzar. Entonces ven dentro de una de ellas un pequeño cajón al que lo abren y ven en él una imagen de la Virgen. Ellos entienden que esta imagen quería quedarse en este lugar. El ranchito de la India Lulapaya es la casita más próxima que estaba en este hecho. Entonces resuelven depositarla ahí. Este rancho de la India Lulapaya es el primer santuario de la Virgen. En 1839, cuando el presbítero Pedro Francisco de Uriarte es nombrado sacerdote, con asiento en la Villa de Loreto, y gracias a la intervención del gobernador Juan Felipe Barra se construye el nuevo templo de la Virgen, que llegó hasta 1908, fecha en que el río Dulce arrasó con esta villa, destruyéndola incluso la iglesia y el demás caceríos que existían. Otra cuestión que también caracteriza a Loreto desde lo religioso y lo histórico es que se preservan los restos de Francisco de Uriarte aquí, ¿no es cierto? Así es. Desde el año 1953 descansan aquí en el atrio de nuestro santuario los restos del primer sacerdote de la Villa de Loreto, el presbítero Pedro Francisco de Uriarte. Padre, ¿cómo ve a la cuestión religiosa aquí en el pueblo? ¿Cómo se vive esta cuestión? Yo hace un año que estoy aquí como párroco y rector del santuario. Estuve en otro tiempo como seminarista, pero me acuerdo más hace poco, el año pasado, en Semana Santa también, vino un piloto de la zona del NEA, me parece que era de Posadas Misiones, venía con toda su familia, yo estaba confesando en esa Semana Santa, y me dice, padre, busca una familia del Chaco, de la zona del NEA. Yo me acerco a charlar y había sido un piloto jubilado, no de la Fuerza Aérea, sino de la Aeronáutica, una línea comercial. Parece que había tenido un juicio con su empresa, que no le quería reconocer, no sé si la antigüedad o algo así, y él se había enterado a través de unos amigos pilotos de Córdoba, que existía esta imagen con modelo jesuítico español. Y entonces él dice que sin conocer, se encomendó a la Virgen, y él y su amigo lograron, en muy poco tiempo, que venían ya con un juicio que parecía que no se ganaba, lograron el juicio. O sea, ganar el juicio a su favor. Se pudo jubilar, entonces trajo él a toda su familia para dar gracias a la Virgen. También en Loreto nosotros podemos encontrar, ya entrado el siglo XX, una pasión por la aviación. De hecho, la Virgen de Loreto va a ser la patrona de la aviación argentina, de la Aeronáutica argentina, y eso está vinculado con los primeros años en que la aviación se va a instalar en nuestra provincia, allá por 1903, cuando llega el primer aeróstato. Después, en 1911, llega el primer avión, y a partir de allí Santiago se va a convertir en lo que es el norte argentino, una pionera en la aviación civil, a tal punto que daba pilotos que después se incorporaban al Palomar como pilotos militares. En ese sentido, la Aeronáutica va a después merituar que Loreto, y particularmente Nuestra Señora de Loreto, por sus antecedentes de haber sido trasladada a la Casa de Belén por los aires, hacia la ciudad de Loreto, en Italia, entonces sea considerada como la madre de la aviación argentina. Y de esta forma hemos llegado al final de este portal del fin del mes de noviembre, acompañándolos como siempre cada sábado desde aquí los estudios de UNCTB. Estamos despidiendo justamente, como bien decías, el mes de noviembre, un mes que ha sido un mes electoral aquí en la universidad, así que, y este es el penúltimo portal, vamos a recordar, y en el último portal vamos a estar nada más y nada menos con el director electo, el nuevo director de la universidad, y también la directora de Natividad NACIF que nos ha venido acompañando todos estos años. Exactamente. Estamos muy contentos de poderlos haber acompañado a través de esta pantalla como cada sábado, y los invitamos a que sigan nuestro contenido a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal en YouTube, nuestra página de contenidos audiovisuales, para que sigan viendo todas las producciones que hemos llevado adelante durante todo este año 2017. Vamos a agradecer, como siempre, a los locales de Shop, en mi caso Red Cross, ubicado en esquina de Lavalle y Belgrano. Quiero agradecer, como siempre, al local de Ropa Inside, ubicado en Cachirigoyen, esquina San Espeña de la ciudad de Lavanda. Muchísimas gracias por aportarnos el vestuario para cada portal. También un saludo, como siempre, a Marisa Domínguez, que a través de su empresa Confianza nos provee de maquillaje de Mary Kay. Y de esta manera damos por finalizado este programa último del mes de noviembre de Portal 11, y nos vemos el próximo sábado con mucho más contenido de nuestra universidad. Tu universidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!